¿Qué es el portero del Jerez? ¿Qué es el portero del Jerez? Si no hubiera pasado aquí, lo hubiera pasado en otro sitio. Para mí hubiera sido igual de triste y profesionalmente nos trastoca todo lo que teníamos en base a la portería. Después tenemos a David Marrufo, donde este año, cuando ascendemos de categoría, decidimos, y yo decido con un equipo deportivo y, evidentemente, portero, que la portería está totalmente cubierta. Porque si no yo en el mes de mayo, junio, julio, pues evidentemente cuando planifico y vienen los Álex Colorado, Javi Casares, Rojas, etc., pues hubiera venido un portero, llámese veterano, llámese consagrado, pero las garantías absolutas no las daba David Marrufo. Y como tal, pues no había ningún tipo de duda. Y después tenemos a Borja, que está en el filial y que el año pasado terminó su edad de juvenil. Y yo decidí que lo mejor que tenía que hacer era ir cedido a un equipo de primera andaluza, donde demostrara y se curtiera. Para mí, egoístamente, siendo sobrino mío, lo mejor que pude ver eso es dejarlo aquí y egoístamente, pues, me hubiera dejado llevar por eso. Obviamente, jamás lo haré. Y fue cedido al Racing portugués, donde le avala su rendimiento y sus números. Entonces, él sí aceptó venir para ser tercer portero, pero jugar en el filial, donde sí he tenido problemas con otros canteranos que no estaban de acuerdo y que me pidieron y me suplicaron, más o menos, salir del club, porque en un tercero regional, pues, no veían óptimo estar. En este caso, pues, en un tipo de tragua, pues, en un tipo de traba, pues, ha aceptado estar en el filial y llevar el escudo del Jerez Deportivo Fútbol en el pecho, al igual que Bastos, otro canterano con muchísima proyección. Y que la opción era, pues, estar entrando en el primer equipo esporádicamente o asiduamente y jugar su partido en el Jerez B. A raíz de ahí, pues, bueno, la portería está totalmente cubierta, con Camacho y Marrufo. Y Borja de tercero, más Nene y Fran, que son otros porteros del filial, que también están en el club. ¿Cómo pasa lo de Camacho? Pues, vemos la situación, ningún tipo de prisa, ningún tipo de alarma, porque teníamos que ver exactamente dónde llegaba la elección. Una vez que pasan dos semanas y operan a Camacho, es cuando llegamos al alcance de la elección. Y yo, personalmente, que estaba en Sevilla, las cuatro horas y media que duró la operación de Camacho, tristemente, pues, el médico, el especialista, pues, nos comunica, pues, la situación, ¿no? Bueno, a raíz de ahí, ningún tipo de nervio, ni mucho menos, porque está Marrufo. Y vamos a Lebrija y perdemos un partido después de ganar tres. Y un poco, pues, hay un pequeño debate dentro de que, entre otras muchas cosas, yo soy hombre de fútbol, soy hombre del Jerez y soy profesional. Y, bueno, había un poco de nerviosismo ahí. Si Edu Villegue hubiera querido, después de Lebrijana, el martes hay un portero aquí entrenando. De 20 años, de 30 o de 40, da igual. Que ganara dos pesetas, cuatro o equis. Pero, evidentemente, cuerpo técnico, el entrenador, ni yo, decidimos que teníamos que armarnos, ni más ni menos, para, como locos, traer un portero para que fuera a Ceuta. Y, en todas las cosas, Marrufo, pues, máxima confianza y llegamos a Ceuta y hace lo que debe de hacer y lo que tendría que hacer y lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Y, a raíz de ahí, pues, bueno, ya aparece la posibilidad de Juan. Y ya, pues, me meto en presentación de Juan Flérez, donde es un portero que viene del Iacostera, del grupo quinto B, tercera división, donde el año pasado estaba en el Iacostera del grupo de segunda división B, el grupo dos de segunda división B. Y un portero joven, con un perfil que estaba buscándolo, el cual era muy complicado en octubre, porque, bueno, yo he estado barajando posibilidades y la semana pasada, pues, bueno, sí es verdad que portero sub-23, porque al no ser sub-23, pues, teníamos que dar una baja y si era la baja de Camacho no se podía, otra vez Camacho, dar de alta hasta seis meses y, evidentemente, eso no lo íbamos a permitir. Y, pues, bueno, encontramos la suerte, la fortuna y muchísimos trabajos detrás de encontrar a un perfil de un portero joven, un portero sub-23, y que da el perfil total y absoluto para cubrir la portería del Jerez Deportivo Club junto a Marrufo y junto a los del filial. Y yo ya he explicado todo lo que significa el club donde viene y la verdad es que demuestra una madurez fuera de lo común a su edad. Todos los informes y todas las estadísticas que tengo de él son idóneas y, a raíz de ahí, es el sitio perfecto para él. Es un trampolín, es un sitio idóneo para que en un futuro, a medio o a largo plazo, sea portero profesional y hay muchísimas salidas. Ya sabemos que el Jerez Deportivo Club está mirado por un mundo profesional del fútbol, representantes, directores deportivos, entrenadores, pero él tiene que centrarse en nuestro club, dejarse la vida, porque eso sí lo hizo desde el minuto cero, que era innegociable, y aportar y sumar todo lo posible. Viene a trabajar, viene a aportar, viene a sumar y viene a trabajar, pues pare por el Jerez Deportivo Club. Y a raíz de ahí, bueno, un jugador más que a partir de hoy es su casa y lo trataremos como tal, como se merece. Y encantados y felices todos de que podamos tener, por un lado, una tristeza total y absoluta por el tema de Camacho, pero ya que ha pasado todo esto, pues bueno, el Jerez Deportivo Club, pues bueno, debía y tenía que tener un compañero más. Y bueno, y dentro de todo lo que significa este mundo, pues hemos decidido que el idóneo era Juan, y ese era el máximo de los éxitos personales y profesionales. ¿Ficha tramitada y por cuánto firma? Firma por un año, y ahora mismo los profesionales, Juan Miguel Ánez está trabajando en el tema, porque ha traído la decisión de su contrato, y ya pues está ahora mismo en el club, trabajando, cuando yo me he venido a pagar el club, he dejado a Juan Miguel allí tramitando todo el tema de fichas. Creo que no, como también es fiesta el lunes, el viernes, perdón, no sé ya ese tipo de... Hay que hacerlo entre y mañana, él ha traído toda su documentación perfecta, y ya pues bueno, me imagino que sí, no va a haber problema, pero yo ahí no lo sé, porque a ver si me voy a decir una cosa y después me voy a entrar a fichas, mañana es jueves, fiesta, no lo sé, ¿vale? Bueno, el club se pone en contacto conmigo, y yo desde el minuto uno que me entero de la oferta, la verdad, encantado de venir aquí, dejo atrás mi casa, mis amigos, mi familia y todo por venir a este club, dejo absolutamente mi vida atrás, vengo a vivir aquí solo, y ningún tipo de miedo, y encantado, encantado de venir a Jerez, tomo la decisión, me llega, y a los dos minutos ya sé que quiero venir a Jerez, porque es un club muy grande, con muchos aficionados, solo ver el estadio y la gente, cada fin de semana ya, solo viendo eso ya uno ya se decide a venir aquí, porque la verdad es muy bonito. Me parece que coincidiste con Ale en Colorado, que te ha contado también, me imagino que le llamarían. Sí, hablé con Colorado porque la verdad había jugado con él, muy buen compañero Colorado, y la verdad me contó todo, cómo es el club, la dinámica, la gente, el hincha, el día a día, me contó todo, y encantado la verdad, por eso estoy aquí, y para mí un placer, todo, todo. Mira, un club con exigencia, el equipo tiene que estar arriba, pero me imagino que eso para un poblista es bonito, ¿no? Sí, sí. Está peleando por arriba. Sí, sí, me ha contado Edu que esto es un club, a ver, la portería del Jerez pesa, tiene presión, pero bueno, ya me ha contado Edu, me ha puesto al tanto, la verdad que sí, mejor tener un club en donde haya presión, y por estar arriba, y por pelear por todo, que ir a un club que haya presión por salir de abajo, la verdad, mucho más bonito esto. Entrenaste ayer, entrenaste hoy, ¿qué tal el grupo? ¿Cuál es tu primera impresión? Sí, entrené ayer, entrené hoy, la verdad, muy contento con el equipo, me han acogido muy bien, nadie me ha puesto ninguna mala cara, todo el mundo muy amistoso, muy contento, la verdad. Me imagino que ahora a pelear, ¿no? Para salir ahí. Ahora, aportar mi granito de arena, sea de donde sea, de donde quiera el entrenador, si tiene que ser de la banqueta, en el campo, en la grada, de donde sea, y nada, sumar al equipo, nunca restar, y aportar cosas positivas solo. ¿Cómo te definirías tú como portero? Aquí no te hemos visto todavía, ¿qué puede ser la afición de ti? Yo como portero, soy un portero, me gusta, tengo buen juego de pies, y la verdad, soy un portero, no soy un portero, por decirlo de alguna manera, soy arriesgado, tengo atrevimiento, tengo descaro, no tengo, no voy a salir cagado a jugar, ningún día. Yo le transmito a la afición que, de todo lo que sea mi parte, todo lo que sea, lo que de mí dependa, voy a dejar la vida, por eso vengo aquí, no vengo a hacer el tonto, ni mucho menos, vengo a trabajar, y a pelear el puesto, y a aportar mi granito de arena, y siempre a sumar, y le digo a la afición que esté tranquila, que si es por sacrificio, trabajo y todo eso, no va a faltar.